El pasado sábado 4 de noviembre, el Teatro de las Lagunas se volvió a vestir de solidaridad con el Festival de las Artes y la Poesía, un evento benéfico en el que la protagonista fue la poesía y cuyos beneficios fueron destinados a la Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes. Y es que el lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el sistema inmunitario del paciente ataca directamente a sus células y tejidos sanos por error y es además una patología que cada vez sufren más personas, sobre todo las mujeres. Hay mucha investigación porque ahora la enfermedad autoinmune está muy por investigarse, pero todavía es desconocida, es muy desconocida para la sociedad en general y nuestra patología es cansancio, es dolores articulares, pero luego tenemos buena planta, ¿no? Como yo digo. Para ofrecer un espectáculo variado, lúdico y entretenido, la poesía fue transportada a través de música en directo, bailes, proyecciones audiovisuales, cortos animados o música rap. Esta idea surgió así como de repente, las cosas que me pasan a mí en la vida, porque mi inquietud era darle más visibilidad a lo que es el arte mijeño, a los artistas de todo tipo, a los poetas, porque yo soy poeta, y ¿cómo lo hago? ¿Qué hago para hacer esto más grande? Y se me ocurrió hacerlo en el teatro. Rubén Darío o Federico García Lorca fueron algunos de los protagonistas de una tarde en la que la emoción tampoco faltó. Tiene una montera y el dos que lo cita no lo quiere ver. Coraje, coraje. Eso ha supuesto algo muy emocionante porque es participar con la sociedad, con las personas afectadas por el lupus, entonces eso crea una emoción de lo que estás haciendo, sirve para esto también. Muy agradecida, sobre todo muy agradecida a todas las personas que han colaborado conmigo, que lo han hecho desinteresadamente, por supuesto, y eso es lo que más es agradecimiento a todo el mundo que ha venido, que han aportado todos para la asociación, agradecida. A este festival también acudió la concejala de Inclusión Social del Ayuntamiento de Mijas, Melisa Ceballos. Ha estado precioso y, como le he dicho a María Luisa, nos ha tocado un poquito el corazón a todos. Le dejamos a continuación con una parte de lo que fue este evento. Es un momento en el cual el teatro a la luna se llena de corazones nobles. Estos son sentimientos, pensamientos, actitudes que hacen pensar que la sociedad tiene todavía esperanza. Muchas gracias por estar aquí. Voy a recitar una poesía escrita por María Luisa Morales, que hacía el alma mater de este evento tan precioso. Es una poesía que hay que comprenderla, escribíela. Según vaya yo leyendo, se va a ir llenando el teatro de este sentimiento que ha puesto la poeta y de esta sensibilidad que hay que tener para captarla. Primero se llenarán el micrófono como el natural, después se extenderá en el escenario y poco a poco se estará llenando el teatro y la directa a nuestros corazones. Para vosotros, invisible. Si no tiene nombre, no existe. Si no se conoce. Si no se conoce, no molesta. Si no hace ruido, no pesa. Si no se ve, no mata. Pero sí. Si se ve es otra cosa. Pero no sucede lo único real que es el zorón y necesito que grites su nombre. Me urge bautizarla, repetir sus apellidos, filmar su existencia, tatuármela en la piel y que la veas para que puedas creerme. Porque este dolor, que no se mide, pone título al principio de una vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rubino. Gracias, Pepi, por estos dos poemas de Felucus. Bueno, y esto también es... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! 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 Cuando este poema, el siguiente que vamos a escuchar, cayó en manos de María Luisa, precisamente se lo dio a conocer Alfredo, a quien acabamos de escuchar, gracias Alfredo, se enamoró de él y quiso que estuviese este día aquí, en el teatro. A María Luisa le acompaña Valentina Platero, que tiene ocho años, y le gusta mucho el teatro y el fútbol. Dice que sueña con ser una gran actriz, pero sinceramente, yo creo que ella lo es. María Luisa y Valentina, y creo que Alfredo se va a pasar también por aquí, van a interpretar el poema de Rubén Darío, Margarita del Baile. ¡Un fuerte aplauso! Yo siento en el alma una alondra cantar tu asiento. Margarita, te voy a apuntar un cuento. Esto era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día, y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, y un gran manto de tisú, y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde, la princesa, y una estrella a aparecer, la princesa era traviesa, y la quiso ir a coger. La quería para hacerse decorar un prendedor, con un verso, y una perla, y una pluma, y una flor. Las princesas primorosa se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan antros, son así. Y marchó la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y se fue camino arriba, por la luna y más allá. Mas lo malo es que ya iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta, de la parte del Señor, se la hallaba toda envuelta, en un dulce resplandor. El rey dijo, que te has hecho, te he buscado y no te hallé, y que llevas en el pecho, que encendido se te ve. La princesa no mentía, y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey dijo, no te he dicho, que el azul no hay que cortar. Qué locura, qué capricho, el Señor se va a enojar. Y ella dice, no intento, yo me fui, no sé por qué. Con las olas, el viento, fui a la estrella y la corté. Y el papá dice, enojado, un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado, vas ahora a devolver. La princesa se entristece, por su dulce flor de luz. Cuando entonces aparece, sonriendo, el buen Jesús. Y así dice, En mis campillas, esa rosa le ofrecí. Son mis flores de las niñas, que al soñar piensan en mí. Viste el rey pompas brillantes, y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes por la orilla de la mar. La princesita esta bella, pues ya tiene el preñedor, donde lucen con la estrella, verso, perla, pluma y flor. Margarita, es tan linda la mar, y el viejo lleva esencia sutil de azar, tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento, de esta que un día te quiso contar un cuento. Aplausos. 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 y pones a latín, pero tú no. Tú no, entonces por si no lo pongo yo aquí lo pones. ¿Ya te has puesto? Ya. ¿Cómo te voy a avisar yo? Yo estoy presentando. Si te voy a avisar, tú me tienes... ¡Ey tú también, eh! ¡Poecía! 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 ¡Vaya! Es que si yo no quiero mucho, lo quiero. Lo quiero de verdad, ¿eh? ¡¿Cómo me quieres a mí?! ¡Ay! Te voy a dejar de que vea un dialecto. Es que tengo que cantar, porque me han quitado el niño. Pero yo sé que tú tienes short de voz. ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Cácalo, bueno, algo! ¡Saca! ¡Ole! ¡Venga, vete ya! ¡Déjame! ¡No me toca! ¡Vale! ¡Ya veremos cuando te toca! Bueno, continúo. Cristian Moreno es mentor transpersonal, investigador y filósofo. Su propósito es dejar un mundo con más amor y sabiduría. Viene acompañado a la guitarra de Lenín Moreno, psicólogo y apasionado de la música, las artes y el conocimiento. El poema que van a interpretar se titula Un hueco en mi pecho. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Hay un hueco en mi pecho Donde en silencio Corre el aire Más allá del ruido Nadie Sin pasar Sin quererlo Yo no reabro cual loco la herida Solo siento compasión Por aquel niño que sufría Y silencioso Sus lágrimas tragó Y yo a él le hubiera dicho Como a todos los niños heridos Que cuando se sienta solo y perdido Y diga que nada tiene sentido Que el mundo es cruel, malo y frío Yo a él le hubiera dicho Mírate Mírate niño mío Mírate con amor Deja el viento Deja el tiempo Que se lleve el dolor No cargues más con el peso Que mata el corazón Deja el viento Deja el tiempo Que se lleve el dolor Perdónate Perdónate Perdónados No hay otra solución Y no te enfades ¿Qué muro pretendes derribar? Y no te disfraces ¿A quién quieres impresionar? Y no te atrapes Tanto drama O un tanto pensar Y no te dañas Amar es quererse Y quererse es cuidar Y esa armadura Ya la puedes soltar No hace falta defender Ni conquistar No hace falta tanto seducir Ni gustar No hace falta tanto planear Ni calcular No hace falta nada No hace falta nada No hace falta nada Solo escuchar Quierete Quierelos Eso matará Deja el viento Deja el tiempo Que se lleve el dolor No cargues más con el peso Que mata el corazón Deja el viento Deja el tiempo Que se lleve el dolor Quierete Quierelos Esa es la solución Hay un hueco en mi pecho Donde antes estaba mi dolor Si hay dolor en tu pecho Siéntalo Acéptalo Y dile a Dios Y así ojalá La luz rompa ese armazón Que todos ligamos En una sola voz Yo tengo un hueco en el corazón Y que la vida Afine Por él entra Amén 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 Digo, tu maleta, que yo llevaré la vida. No le metas nada dentro, mejor lleva la vacía. Juntos nos ocuparemos de llenarla día a día. La maleta que te traigas se fundirá con la mía. La llenaremos de risas, de abrazos y de caricias. Y al final de nuestro viaje, cuando esté vieja, viajada, la maleta estará de besos y risas colmada. Y al final de nuestro viaje, cuando esté vieja, viajada, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito. ¿Alguna vez que no lo pilláis, eh? No lo pilláis, las niñas son así, pero vosotros... ¿Están dejo sin micro? Sí. ¿Había un cachito del poema que no se ha escuchado? No, no se ha escuchado. Tengo que decir... Oh... 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 A las cosas, a la poesía. El niño, vamos a hacer un euro en el chico. Es que, es que le sale natural. Fastidiarme, le dame natural. No tiene gracia. ¡Ah! Hay que decirle mucho el corazón. Tengo un rojo, otro po de abracas, otro po de abracas. ¡Ah! La puerta del chino. Ah, pues me he dicho, porque siempre me he dicho de... ¡Tómalo! ¿Alguien se va a tener el cuarto? ¡Qué broma! ¡Esto es para haciendo moja! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Déjame vivir! Bueno, esto ya está llegando sobre esta final. Bueno, esta es picada. Digo... ¡Ya! ¡Estoy acostumbrada! Y como no tengo que... ...micro, entonces tengo que alfáralo mucho. Claro que sí. Esto es una buena cosa. ¿Qué señor? ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! Y lo que yo sé, sí, que te ha tenido una foto. Ah, no, pero no. ¡Ah, ahora ya sé! ¡Claro, luego! ¡Venga, ahí ya! ¡Por favor! ¡Déjame vivir! ¡Viva! Es que escuchaba antes que era como un camarón así, pero no es como mola. ¡Faulgrafísima! ¡Ahora ya! ¡Haga lo que hagan! ¡No te sirven nunca para nada! ¡Efectivamente! ¡Llevas siete años poniéndote el tombrero! ¡También es mío, pero no vale un euro en el chico! Estoy apañada. Y esto también es... ¡Poesía! ¿Os parecía que se me había olvidado? Pues no. A mí no se me olvida. ¡Poesía! Eso. Acabamos de disfrutar una vez más... ¡Eso es! ¡Poesía! 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 ¡Poesía y el rollo! Porque entonces yo no os lea. Que no terminamos esta noche, vaya. Acabamos de disfrutar una vez más con María Luisa y con Cuco. Han interpretado el poema de María Luisa, la maleta, que podéis encontrar en su libro Líneas, culpas y rectas escriben poemas. Y ahora... ¡Mírate por dónde aún! ¡Mírate por dónde! ¡Cuco! ¿Dónde vas con eso? Para el otro lado. ¿Y tienes que pasar por ahí en medio? Porque por ahí detrás... A veces ponen un vídeo más justo. Cuando ponen vídeo atrás se... Vamos a ver. ¡Suelta eso y ven! 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 ¡Cuco! ¡Vamos! ¡Necesito tres personas del público! ¡Vaya! ¡Tres personas del público! Tengo a... ¿Por qué tú no eres público? ¡Ah no! ¡Tú eres eh! Tres personas del público. Pero no pueden ser menores de edad. Hay que subir al escenario. Mira uno como yo. A este. A este, a este, a este como yo. ¿Puedo? ¿Puedo? No lo he explicado todavía. No lo he explicado todavía, pero vaya. Solamente hay que subir y sentarse en una silla. ¿Quieres? Yo quiero. ¿Quieres? Sí, ella sí puede. Ella sí puede. Claro. Un aplauso a este hombre. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Tú también quieres? No pasa nada. Tú puedes. O tú a usted. Tú no cumplió 18. Te voy a dejar porque lo aparenta. Lo que sé. ¿Y esta es la tercera? Sí. ¿Y la otra? ¿Has saltado bien sola? No. ¿Has venido? ¿Has venido? ¿Te molesta el calzoncillo? No lo he empezado, eh. ¿Puedo? ¿Puedo yo...? No me interesan tus calzoncillos para nada. No se puede hacer calzoncillos ya. Antes sí. Ni eso. No se puede hacer calzoncillos. Cuando te molesten... Pues no sé. Te aguanto un poquito y te van... No se puede. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bueno. Pues... Lo que van a hacer... Sentarse ahí... que van a recibir un buen ratapolvo ¿tú sabes lo que un ratapolvo? en la cara no va a recibir un ratapolvo aunque en realidad es un regalo poder recibir esta regañina de manos de esta mujer van a recibir estas regañinas de manos de esta mujer así que ¡al lío! vamos a escuchar el poema de Rafael de León Ahora me toca a mí interpretado con todo el arte del mundo por una mujer escritora y amante de la poesía desde niña ¿mi madre? no su estilo de escribir es costumbrista que lo mismo te hace una cazuela de fideos que te enseña su casa a través de la poesía con todos ustedes Mari Carmen Moreno ¡un fuerte aplauso! Buenas noches necesito herramientas gracias yo tenía tres varones y tengo dos mujeres y un hombre bueno esta poesía se llama Ahora me toca a mí ¿se puede pasar? ¿qué hay tropa? ¿qué espera usted? ¿mi sombrero? mejor está en mi cabeza que colgado en el pecheo y además son hijos míos los tres que tengo delante ¿qué hay tropa? ¿qué es buena caza? ¿y un criado muy elegante que en vez de vuestro papuchi se cree que soy un peramato? vaya el sombrero y procuren y procuren que no le dejen el cambiazo Jesús ¡qué reverencia! ¡qué chifla! que se traten con respeto tener tres hijos varones tres señoritos tres señoritos qué orgullo para un padre tan cateto tener tres hijos varones que están viviendo en su gloria porque yo me alimentaba de papas y zanahorias me alimentaba hace tiempo que hoy ya la moza varía no voy a dejar ni la cresta de un pobre en Andalucía que nos volvemos tragones los viejos no han educado y eso nos quita finura para tratar con un abogado como el que de parte muestra vino a hablarme de intereses y le di que con el susto se... fue el que... ¡oh! tiene gana para más dos meses el hombre vino a decirme por encargo de mis hijos que ustedes no estáis conformes con que vendan los cortinos que debo seguir en el campo lo que me resta de día cuidando de las cosechas y de la ganadería que no se seque el aljive que no sea vinagre el mosto que no bébete en frío en enero y anda y súdalo el agosto no duermas cuenta las horas de la noche una por una tienes que vivir pendiente de los cambios de la luna ayer te faltó una veda vaya bendita de Dios voy a llamarlo a civiles y de chicos fui pastor pastor de ganamontuno con las alpargatas rotas de Córdoba a Extremadura por tres puñados de bellota y en cambio en cambio los tres cachorros aquel los tres cachorros de aquel pastor miserable van por tabaco a la esquina con tus tres descapotables que yo no tendría ganación de rochar mi dinero si le añadieran que ustedes ganaran como ingeniero o bien como cirujano o de doctores en leyes o echándose a las costillas con los albes del muelle trabajando ley del cielo que con ustedes no resta porque como hay todavía muchos toros en la dehesa hay trigo para veinte años y desvuelvan y desvuelvan los lavalles y acaban por lo menos hora y media de olivares que trabaje papayito que es que velo bien que está y esto que lavado ahora por bebé por traigo por ir con cuatro ligotes de franca de las sedillas y hasta que aparece que dice que ronda una chavalilla y antes de que se nos case el día menos pensado aquí lo mejor que hacemos es mandarle a un abogado que le diga las verdades aunque le sepa la marca al pródigo no es difícil por ley echarle la garga intentando 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 ya hemos visto que el abogado os renunció yo no admito en este pleito más tribunales de Dios él sabe que yo sufrio todas las humillaciones para que ustedes no tuvieran que ser de tripaterrones para mí ni café ni amigo ni un cigarro ni una copa pero mis niños tres buques los tocantes a la ropa y vengan manjares finos vengan colegios de saco vengan potros y escopetas y vivan los reyes magos sus hijos en mis canzones y en el buche de la araña pero hay que ver cómo viven los hijos de mis centrañas y claro los pobrecitos están tan acostumbrados que en vez de darme las gracias me mandan un abogado para que no no gasten el dinero que les debo de guardar y el día menos pensado se los repartan en paz ¡ah! lo siento pichones míos rosas de mayo y a mí ya me he disfrutado los tuyos y ahora me toca a mí vengan corrí a sacar los de buen vino y me cortante para el rebusto de un campero que ya ha trabajado bastante mira que te es uno más fino mira que cigarro puro en la puerta un automóvil y aquí unos miles de duro para gastarme los enclave y si me encuentro una serrana que suelte dos lagrimitas de compasión por mis canas la compasión que me niegan los tres hijos de mi amor si no estoy en mi derecho sentencia en Anderio casa mi sombrero pronto que me voy a divertir con el ministro de ustedes ahora me toca a mí ¡ohé! pues esto también es ¡ohé! tengo una cita que dice llena pues de palabra mi locura o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura Federico Garciador Magos del amor como un fantasma se asoma nos invita a soñar desde el más allá vuelan sus letras al viento elevando la esperanza en cada encuentro somos la magia hecha poesía cargando ilusionadas mochilas llenas de versos invitando a la vida no se detengan nunca que reine la alegría aplausos lágrimas afloran la melancolía la que nos hace soñar haciendo melodía pintores de versos dibujamos sonrisas tocamos corazones con cada poesía solo rendimos culto a los versos como magos sorprendemos a la ilusión deleitando a la amistad y al amor en este rincón que a recitar nos invitó muchísimas gracias aplausos 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 ¡ay! mira que te amas pero Dios mío me mira 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 lo que me acaban de enseñar me ha enseñado a Valentina que está por el final y nada sí Valentina perfecto me acaban de enseñar ¿eh? no, para chico mira, mira topla sin escupir topla mira ha hecho algo valioso la pena eh ¿ha visto como lo cogió? ¿no? ¿no? no bueno mira al final vamos a leer algo que esté aquí porque es que esta tarde hay mucho arte aquí en este teatro y ahora nos lo va a devor... me lo va a devor... me lo va a devor... me lo va a devor... ¿lo había entendido? voy a intentar leerlo bien ahora ahora nos lo va a volver a demostrar Maruja con el poema 1, 2 y 3 de Manuel Benítez Carrasco ¡un aplauso! 1, 2 y 3 3 banderilleros en el redondero 1, 2 y 3 sin las banderillas 3 banderilleros solo 3 monteras tras los murlaeros 1, 2 y 3 bebo 3 capotes en el redondero puntos finales de una geografía de sol y de santo 1, 2 y 3 y el norte del sur ¡pum! una media luna sobre su testugo 1, 2 y 3 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 2 y 3 un topo calado un topo calado 1, 2 y 4 la mano y cuando el torero llamando citando fuerza a la trancada del motor y parando tenta la embestida mandando burlando salida con los corralas un agua libre donde luego tres tres donde vieron solo tres monteras a los curvaeros o tres o tres o tres capotes aquí tenéis que preguntar capotes aquí tenéis que preguntar capotes aquí tenéis que preguntar uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres si yo digo que hay arte es porque hay arte porque esto también es la energía pues claro que sí hoy vamos a escuchar algunos de sus poemas en un vídeo que ha creado su hija Irene Moreno así que en pantalla con todos ustedes un jardín que florece de José Moreno un aplauso me gusta ser andaluzo lo soy desde la sierra pero también español orgulloso de mis gentes me gusta la claridad de mi mar a la bella abrir la ventana el mar de Estenerja hasta Barberia luego abrir cada balcón de toda mi andalucía conocer cada rincón de esta bella tierra mía me gusta verla moverse toda llena de energía y oír cantar a la viego reusana de mi antillano Y allá por la mar serena ven llegar los marquitos, con todas las cajas llenas y contento el marinerito. Cada vez que vengo allá y veo que mi pueblo crece, en el fondo de mi alma brota un jardín que florece. Ay, qué visión más bonita tengo cuando me levanto, el cielo, el sol, la montaña y enfrente el mar con sus barcos. En la falda de la sierra despierta mi pueblo blanco, un pueblo de asenanía lleno de luz y de encampos. Por donde alcanza la vista, extiende el pueblo su manto. Hay senderos, autopista y el sol que pilla en lo alto. De verde visten los valles, pues verde es la tierra mía. De blanco visten las calles, relucientes de alegría. Y entre pinos y olivares, un toro entre verde y blanco. Un pueblo de Andalucía con su virgen de la peña, con su poema y su campo. Vivieron la niñez sin juguetes. Muchos sin maestra ni escuela, con zapatitos muy viejos y agujeros en la suena. Corta fue su adolescencia, largos fueron sus amores. Nutrida su descendencia, parida con mil dolores. Trabajadores de sol a sol, gente de piel quemada. De fuerza en el corazón, sudor y sangre derramada. Salos crecieron los hijos, fuertes y trabajadores. Y hoy les llenan de alegría, trayéndole sucesores. En casa había y ganabía, de fiesta están los mayores. Llegó la chiquillería y se olvidaron los dolores. Hoy son doctores en ciencia en la universidad de la vida. Y dan clases de paciencia a la gente más curtida. Los abuelos son felices, la casa llena de nietos. Todos comiendo perdices, todos los mandan de contento. La abuela conozca el viento. El abuelo cuenta una historia. Ellos le piden un cuento y ella reparte sus glorias. Ya está llegando el final. Este es el último poema que vamos a ver esta noche. Titulado, Mi Padre. Vaya. Mi Padre. Antes era mi abuelo, ahora mi padre. Hola. El padre de María Luisa. Ahora sí la ven pillado, ¿no? Nuestro padre, vaya. También tengo que decir que también es padre de mi otra hermana. Mi hermana Pepe. La que hemos hablado antes de la asociación. Es que somos tres. Papá, ¿te está gustando? Sí. Le he preguntado a papá, a mi papá. Sí. Vale. Es que él estaba preocupado. Mi padre. Porque decía, a ver si ahora se va a equivocar una, a ver si se equivoca la otra. A ver si ni Mónica se cae del escenario. No, con la misma fila que está la tita con chumada. Ya va a terminar, así que ya te puedes quedar tranquilo, vaya. Ya no nos vamos a caer ninguna, niña. No, es broma. Bueno. Pues en esta poesía, mi hermana habla de mi padre, pero en su papel de abuelo. Que recuerdo que me dijo que este poema se le inspiró una foto que salía mi padre jugando con mi niña. Cuando era chiquitita. Y ahora ya es lo grande. Bueno. El tiempo pasa. Hay que vivir el día en día. Señora, mi señora, no se olviden nunca de eso. De nuevo vamos a ver a Valentina Platero, acompañada del escritor José Moreno. Interpretando este poema, sacado del libro, líneas, curvas y rectas, escriben poemas de mi hermana. Papá, un besito. Y un fuerte aplauso. Abuelo, cuéntame un cuento de un dragón con dos cabezas. Abuelo, ven y montamos un robot con estas piezas. Vamos, a ver. Abuelo, cuéjame fuerte con tus brazos de gigante. No me sueltes, vamos lejos a cruzar, llanos y mares. Abuelo, ven que te cante una canción que ha pedido. Abuelo, coge colores de un niño y te aplica. Yo te quiero, abuelo, ¿por qué eres tú tan bueno? Porque me tienes loquito. Eres el mejor abuelo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y esto también es poesía! ¡Estamos estoy llocando ahí dentro! Y tenéis que comprar, ¿no? Ya que estáis... Comprar. Que vais a ayudar. Ya que estamos aquí, ya que hemos venido a colaborar. Porque no me diste que tenéis el fin de todo mismo. Claro. Ya me siento. Ahora voy a pedir a los artistas que todavía estén por aquí, que salgan al escenario, que no sé si están todos, porque ya vamos a llegar al final y le vamos a dar un gran aplauso a todos juntos. A ver si están por aquí. Y a ver, ¿quién hay por aquí? Venga, venid, venid de acá. Venid, venid de acá. ¡Viste! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, María José! ¡José, vamos! ¡Vamos! ¡A el escenario! ¡Venga! ¡Vamos todos, Antonio! Esperamos de corazón que hayan disfrutado de este festival de las artes y la poesía, que ha sido contado con muchísima ilusión. ¡Vos, María Luisa! Agradecemos a que para todos el chupico su asistencia y colaboración, al igual que al teatro, al alineamiento, técnicos y todos los que han estado aquí ayudando desinteresadamente. Muchísimas gracias. Con la calidad de cultura, bibliotecas y, sobre todo, a la Asociación de Lupos, Maracayautos y Múñez y también, como no, a los artistas que han colaborado y a todos vosotros. Muchísimas gracias. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Gracias.